De terrenos michoacanos muy pequeña la trajeron De una cuadra muy famosa que dio caballos ligeros Y allá llegó la cubana, fue el nombre que le pusieron El dueño de esa potranca, Miguel Medina Ramírez Le apasionaban las damas, los gaños y los carriles Le gustaban las apuestas, la cerveza por barriles Para probar su potranca, Miguel firmó una carrera Mi yegua juega tapada, no me importa lo que venga A que espero lo que ofrezca, el dinero no es problema No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla Toda la gente apostaba, seguros por la cubana Pero nadie imaginaba, lo que el jinete llamaba Las cosas están calientes, en el carril de los torres Porque no llegó el caballo, que jugaría la carrera Tal vez le tuvieron miedo, al precio de las apuestas El jinete que montaba, a la cubana gritaba Si no le encuentran partido, yo les juego La contraria, me alazan corren doscientas Hasta las trescientas varas Buscaron otro jinete, para montar la cubana Pero al abrirse las trancas, la yegua va atravesada Lleva su freno estirado, y el alazan le ganaba Cubana que mal pagase, al dueño y a tu gente Pero la culpa no es tuya, es del maldito jinete Que por no soltarte el freno, te ganaron con la frente